Con la finalidad de prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos susceptibles para el consumo humano e incentivar su distribución a las personas que se encuentren en carencia por acceso a la alimentación, el diputado Fermín Bernabé Baena promovió una iniciativa encaminada a reducir los índices de hambre en Michoacán. Se trata de la Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento y Recuperación Integral de Alimentos y Donación para el Estado de Michoacán, cuyo origen responde a la necesidad de atender las necesidades alimentarias que existen en diferentes puntos de la geografía michoacana. El hambre no es un factor natural en un mundo que puede producir alimentos suficientes para todos, pero se debe a la acción o omisión humana y la pobreza es causa radical, argumentó el diputado local por el Distrito 10.